¡Ey! 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 ¡Tú no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Veo una cara y me parecen iguales A las de esta clase de animales Todos para mí no son rivales Ahí están temblando los labios, pero los vaginales Hermano, ¿y eso qué te quepa? Ahí hay unas acné, pero aquí te faltó una pepa Por eso, este se ensancha Pueden observar, pueden vacilar Creo que es la misma mancha Y en verdad se es ella ¡Ey! Así se rascado con una botella O si no, el plan lo atropella Te puedo asegurar que tu cara Es más fea que la de ella Tu cara es más fea que la de ella Y la tuya es más fea que cuando en un accidente Te atropellan, te lo puedo decir No entiendo por qué haces rap Yo creo que todavía no superas la etapa de pubertad Son los copias, así mismo que yo te doy Y cuando vamos al caso Simplemente te desgarro y narro Creo que tú como eso eres solo basura y barro Por favor, es que no lo puedes captar Simplemente son palabras que aquí yo voy a soltar No las puede entender este animal La etapa de pubertad ya la superaste Ya tú eres mamá y papá Tres, dos, uno, tiempo Soy mamá y papá, ok mi vida es el hijo ¿Sabes por qué soy mi mamá y papá? Porque estoy mirando a mis hijos Tanto así que le pinto Como yo soy Homero y aquí tengo a Barcín So... Hermano con el flow que estoy Para que vea, para que sepa, donde yo quiera, donde yo voy Hermano, por supuesto, aquí estoy Y a quien no le guste cerveza, no va pa' el bar de Moe Así que alejese, compadre, de este cruel Porque vas a ver todo el nivel Yo es azul, pero vas a ver Cómo puedes tener el pelo como ella Por eso no has elegido Buen camino, es diferente y he venido Te lo puedo explicar con contenido Y tú eres peor que Barney cuando le toca ser el conductor elegido Claro, Barney, el del bar de Moe De eso me quería hablar, te lo respondo con flow Sabes que lo mío no suena tan tierno Yo soy Bar Season porque de tu vida hago un infierno Porque no pede si tú eres Homero Pero no precisamente el barrigón y cervecero Porque te equivocas y tú no eres certero Claro, eres Homero porque eres mal padre primero Mal padre En este momento vas a caer el pertaño en la montaña rusa Y crece quieto hermano, que ha llegado el momento Que yo soy el diabólico que va a romper todos los asientos Y pa' bajo, directo para el infierno Y no me intimida tu freestyle o tus rimas de cuaderno Hermano, vas a llegar a la punta Y te puedo asegurar que próximamente con el diablo te juntas Vas pa' bajo, de una manera muy rápida, muy clásica Porque mis rimas van a ser la más árida Lo peor de todo, que tuvo buena habilidad Pero lo que se montó, le faltó el cinturón de seguridad Después se lo damos a la entrada, papi Bien, a hablar al chenyo Espere que le estás diciendo algo Dicen, tres, dos, uno, tiempo Sí, mejor que suene el instrumental Para demostrar que en la lírica soy fenomenal Tú no la puedes ni aquí agarrar Me pone la montaña rusa porque Da Vinci llegó a tu destino final Si a eso no te quieres agarrar Yo creo que ni siquiera esta rima la puedes diversificar De verdad que mis palabras nunca engañan Una montaña rusa y alguna rusa en tus montañas Son palabras perfectas en la montaña rusa Pero lamentablemente el cinturón tú nunca usas ¡Tiempo!